No, o sea, a ver, yo no me esperaba nada, es lo que siempre digo, o sea, es como que yo todo el proceso de creación de LP, bueno, de Nanatiste en este caso y todo, ha sido como súper familiar y súper íntimo todo, ¿sabes? En plan, yo tenía la sensación de estar haciendo música para mí y no era muy consciente de que iba a salir a la luz, entonces ahora es como que ya estamos en el siguiente paso y esta semana ha sido como un poco de realize things, ¿sabes? En plan de darme cuenta de que, joder, la gente lo va a escuchar de verdad y todo, ha sido brutal, en plan el feedback que ha tenido, o sea, me encanta porque básicamente a mí lo que me importaba es que a la gente le dijese algo, ¿sabes? La canción, porque para mí era súper especial y era muy importante el mensaje y todo, o sea, era como algo que me ha marcado un montón y estoy viendo que la gente de verdad como que ha entendido lo que yo quería decir, entonces es lo mejor que sea más o menos gente, ¿sabes? Con que haya, con que esa gente exista yo ya estoy contenta. No, es que cada una representa como una parte de mí, ¿sabes? O sea, cada una representa como un pensamiento que tengo acerca de algo o un sentimiento que he vivido con una situación, o sea, no puedo elegir entre ninguna porque todas son algo especial, no sé, pero sí que es verdad que en una triste es como la primera que compuse y la primera que ha salido y no sé, para mí componer esa canción fue como un poco un antes y un después para mí, por dentro, básicamente, entonces es eso. Pues es que no hay un porqué de nada en realidad en todo el EP, o sea, todo ha sido como súper naif y súper lo primero que me ha salido a hacer y lo que yo sentía que tenía que hacer y fue, o sea, con Álvaro fue en plan, me enseñó un amigo suyo una canción suya y fue como que se me cayó la mandíbula al suelo en plan, esta persona, ¿cómo es posible que exista? O sea, en plan, me enamoré totalmente de él, de su música, del imaginario que él tiene y todo y como de la esencia de lo que hace y fue en plan, un día dije, tío, le tengo que decir algo, en plan, dale, y le mando un vídeo en plan, hola, una cosa, igual me mandas a la mierda, pero me encantaría hacer algo contigo, ¿sabes? Y me dijo que sí y pues ahí está, no, no, triste, o sea que, eso. Pues yo creo que ha sido a base de comunicarme súper bien con los productores y de, sí, de conectar con ellos, he tenido un montón de suerte porque con todos ellos ha sido súper chulo trabajar porque han entendido perfectamente lo que yo quería, la onda por la que quería ir y también yo era consciente de que, joder, nunca había trabajado con gente ni con productores ni con un equipo como con el que he trabajado, entonces ha sido todo en plan, a base de experimentar y a base de rodar poco a poco pues yo me he ido explicando mejor y he ido diciendo exactamente lo que quería, como lo quería, iba como ya sentando un poco en plan toda la nube de cosas que tenía en la cabeza, pues poco a poco como ya he sabido explicarla bien, entonces yo creo que tiene una coherencia por eso, porque me he entendido súper bien con todos y todos han entendido muy bien lo que yo quería y al final suena como justo como yo quería que suenase, o sea que eso. Sí, o sea, hay como puntos en común en todas las canciones de recursos de, pues, el tipo de bajos, el tipo de instrumentos que suenan, que son pocos instrumentos, realmente la instrumentación es poca, pero luego hay un montón de sintes y un montón de detalles de producción en plan, sonidos concretos y cosas así que se van, que es como que tienes que fijar, pero se van repitiendo también en todas las canciones. Sí, o sea, la producción ha sido como una parte esencial en el disco, o sea, en plan el sonido es súper, súper importante y eso ha sido gracias a los productores con los que he trabajado, que ha sido increíble trabajar con ellos. Totalmente, no, 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 o sea, yo es como que soy consciente de que esto es un 2% de todo lo que me queda por probar en mi cabeza, ¿sabes? Entonces, es como que solamente tengo más ganas todavía que antes, porque es como si ha sido tan guay ya de primeras, no me quiero imaginar dentro de tres años lo que voy a poder como imaginar en hacer, no sé, yo estoy, o sea, tengo un montón de ganas de ver qué pasa y todo y de seguir trabajando y de conocer más gente y de seguir nutriéndome, porque he aprendido un montón de todo el mundo y no sé, yo estoy súper feliz. No, o sea, sí que hay varios temas que quiero seguir trabajando en ellos, pero sí que es verdad que todos son como del después de Operación Triunfo, no hay ninguno de dentro de la academia todavía que tenga pensado en como retomar, pero sí que tengo alguna cancioncilla por ahí en la que sigo queriendo, o sea, en la que quiero seguir trabajando, súper guay, o sea, yo estaba súper nerviosa, en plan, entre el primer grupo que como, ¡buah! En plan de verdad que no tenía ni idea de cómo iban a reaccionar porque yo sabía que les había gustado mucho a Nana Triste, pero que el resto no tiene nada que ver con Nana Triste ni con la producción ni nada, ¿sabes? Entonces era como una tensión, estaban mis hermanos ahí conmigo, yo mirándoles en plan, tierra, trágame, no sé qué va a pasar, o sea, como, play, venga, a ver qué pasa, ¿sabes? Y fue muy guay, o sea, en realidad es que yo no les vi mucho las reacciones porque no me atrevía a mirarles a las caras, ¿sabes? Estaba yo como mirando a la pantalla siguiendo el ritmo tal, no sé qué, y yo en plan, bueno, ¿qué os ha parecido? En plan, decidme algo, decidme algo. Fue muy guay, fue muy guay, les gustó mucho. Bueno, no sé, eso me dijeron. Yo creo que en los próximos meses no. Yo creo que ahora estoy en el momento en el que tengo que experimentar un montón y seguir como dando coba a ideas que tengo en la cabeza como más independientes, por decirlo así, y una vez haya trabajado un montón y haya como probado, no todo porque nunca se acaba, ¿no? La música es como infinita y eso es lo guay también, es como súper exciting pensar en todo lo que queda por descubrir y todo lo que queda por probar, pero yo creo que esperaré a hacer un disco como tal, como un álbum con su dirección desde el principio, con sus bases y con sus porqués y todo eso. Yo creo que tengo que esperar un poco más, pero vaya que yo quiero seguir, o sea, en plan, yo ya estoy componiendo otras cosas, ¿sabes? O sea, en plan, no quiero parar tampoco, pero eso, lo del disco, quiero esperar a sentirme súper preparada para hacer un disco. Pues ahora mismo me centré un montón en el castellano, pero sí, estoy abierta a componer en otros idiomas. Pues me habríais visto cantar Men Down de Rihanna, tenía un montón de ganas de cantar esa canción, pero al final no pudo ser. Probablemente habría cantado alguna canción francesa en plan clásica, rollo de Charles Sassnabour o algo así, me habría encantado cantar algo así. Luego también me habría gustado mucho cantar alguna de Billie, por el hecho de cantar Billie en Operación Triunfo, ¿sabes? Habría sido súper guay. Pues yo creo que para el sonido de este EP me pega más festivales, una cosa un poco más tal. También es verdad que hay bastantes canciones que se pueden adaptar, o sea, que en el EP suenan súper gordas y súper tochas de producción, pero que luego, por ejemplo, Otras Alas, que es la que le da el nombre al EP, que es la que colabó con Marem, solo con guitarra a mí me hace llorar. En plan, la compusimos solo con guitarra y estuve un montón de tiempo escuchándola solo con guitarra y me gusta un montón. O No te veo, también se puede hacer en una versión más pequeñita, Gata Negra. Gata Negra la suelo cantar mucho con Álvaro porque le gusta mucho con Guitarrica de la Fuente, siempre la solemos cantar. Y sí, mola. Y Olivia también. Olivia también es muy adaptable a instrumentos más clásicos y a sonidos más clásicos. Entonces, no sé, todavía es que todavía no me ha dado tiempo a pensar claramente porque es que he estado haciendo otras mil cosas. Entonces, ahora llega como ese momento también de preparar esas cosas. Este verano iremos haciendo cosas.